Yo invité a Bumuri a través de una carta, y así invité a cada uno de los hombres invisibles a esta participación. Es un buen experimento. Fue un buen laboratorio musical hacer este disco, porque no solamente me pusieron el reto a mí, estas secuencias armónicas que ellos me enviaban, porque para uno como compositor, tú tienes tu mecánica, tu ritmo, sabes cómo dirigirte, esa vez a que Bumuri, el hecho de que ellos me enviaran una frase armónica, lo primero que hacía era quitarme ese espacio personal, lo primero que me provocaba era un reto, porque no están mandando una producción ni están mandando una canción hecha, están mandando cuatro acordes acomodados que yo tenía que desacomodar, por así decirlo. Eso es lo interesante. Creo que no hay ninguna exclusividad con cada uno de estos hombres invisibles, sino todo lo contrario. Creo que todos participamos de todo, y lo que ocurrió fue que cada canción tiene una personalidad única. Ha sido para mí muy gratificante recibir elogios de estos participantes. Eso es lo que a mí más me tiene feliz. Son colaboradores que se aventaron a decir, bueno, dejo en manos inclusive de una mujer mi proyecto como musical, porque todos ellos son productores. Para ellos hubiera sido muy fácil venir y producir su rol a cada uno. Para mí también, eso resulta fácil, ¿sabes? Agarrar una guitarra, sacarle sonido, meterla en el amplificador, qué pedal tienes, el otro pedal, porque esa es nuestra labor y es increíble. Y ellos están acostumbrados a hacer eso en estudio, igual que yo. Pero esta invitación partía de algo subgénero y se era distinto. Era decir, pues mandame un chiflidito nomás. Uno se lo ponían nervioso, porque me decían, no, Eli, pues, ven y te va a la producción completa. No, no te quiero hacer perder tiempo, yo nomás quiero tres guitarras y ya estuvo. Entonces fue un proceso interesante. Ha sido como increíble, como que replantear esa estética. Eso era lo que yo les propuse en el principio a esta fila de creativos, ¿no? Y de artistas. Era como, bueno, yo quiero ser mitad Elis, ¿no? Y mitad animal. Y elegí cuatro animales y les mandé un archivo repleto de fotografía del recuerdo con mis diferentes looks. Yo les decía, bueno, aquí estoy pelona, estoy con el mojo. Yo cuando traigo el mojo me siento un ave y ahí está, ¿no? Yo cuando traía la afro me sentía, pues, de otra forma y ahí está. Entonces siento que esa transmisión en un primer momento tuvo que ser absolutamente visual porque yo no había hecho nada musical. Lo musical ha sido algo muy celoso, como lo ha sido en toda mi vida. Yo no promuevo mucho mi estado de ánimo cuando estoy escribiendo. Es importante para mí estar alejada de todo. Entonces, en realidad, el concepto visual se los produce de esa manera, ¿no? Como yo quiero hacer esto, quiero de esto. Pero lo que ustedes ven ahora en estas fotografías es el esfuerzo de un equipo en trabajo. Es la visión de todo un equipo de trabajo. Es la visión de un instalador como lo fue Hector Galván. Como que yo tengo ganas también de que ellos expresen esa propia visión porque este fue un trabajo de equipo que a mí me brindó absolutamente inspiración total para comenzar mi viaje sónico, ¿no? Había demasiados hombres importantes diciendo que sí. Digo, Gustavo Santolaya es como, pues, un tipo de una personalidad fuerte. Entonces, creo que además de ser amoroso y poder congratularse o poder ser parte homogénea de un clan latinoamericano, pues, es alguien que ha rebazado fronteras, ¿sí? Yo no argentino, yo no tengo ningún cabrón también. Entonces, acercarte a esos personajes que tenga, que sí, tiene mucha onda. Fue increíble tener este punto de partida que me daba una autenticidad total, ¿no? Yo no he visto fotos así de ningún arte, de ningún disco, porque a lo mejor hemos visto exposiciones y otras cosas, pero musicalmente hablarlo, para mí esto es nuevamente muy refrescante. Es fácil adherirte a eso y es fácil viajar en su fantasía. Yo no veo horror. Yo no veo horror en la postproducción que hizo David Franco con la unión de los animales. Aquí se fotografiaron los animales. Ese leopardo que hicimos tuvo aquí, entonces, esa magia, pues, definitivamente está en cada una de las canciones. Yo estoy muy comprometida con mi parte masculina. La aprecio, me ha dado mucha fuerza y me ha brindado tener una relación con el primer personaje masculino en mi vida, que es mi papá. Yo he podido acceder a la vida de mi papá, gracias a mi perfil masculino. Para mí ha tenido una influencia importante, Alberto, en este disco también. Habla mucho de mi niñez, este disco, que tiene una parte que es, y a lo mejor se equivoco y espero que no suene mal. Pero ustedes los varones son básicos. Y yo siento que este disco es básico, es un disco simple, muy directo. Es bonito eso. A mí me gusta cuando veo hombres que son directos, que tienen esa capacidad de transmitir de forma muy transparente lo que son. Y creo que este disco tiene algo de eso, como porque un poco de acuerdo a esa cuestión que yo tengo de forma natural.